como el fénix que se quema y renace pues estaba renaciendo, estaba renaciendo, ya estaba con nuevas ilusiones, con nuevos proyectos con de verdad con opciones a poder ganarme la vida de otra manera y por eso estaba muy contento estaba muy contento porque cerraba un proyecto pero yo no soy de las personas que cierra algo que ha tenido un batacazo y se queda en el suelo al final la resiliencia va de levantarse, va de renacer, de reaprender todo lo que no sabe o reformar lo que sabe para fijarte una nueva meta e ir a por ella cierro empresa, acabo de perder 15.000 euros en dos años que metí en SolGalaxy y se fueron en pagas cosas que pagan las empresas en una mala gestión mía, vamos, pues siempre asumiré responsabilidad completa pero bueno, nos meten en casa aprovecho para decir puedo hacer más cosas, yo, o sea, vale, me he hundido pero yo quiero seguir intentándolo, o sea, sigo teniendo esa energía que me inyectaste y muchas personas al principio y digo, bueno, voy a formarme, me tiré marzo entero, abril entero formándome viendo qué negocios nuevos están surgiendo, viendo nuevas oportunidades, aprendiendo a hacer cosas y a partir de mayo o junio empiezo a firmar proyectos del tipo tienda online, academia online incluso saqué mi curso de programación para probar, ¿no? porque al final la cosa no fue mucho más, pero también gané dinero con el curso de programación y al final, bueno, me reinventé en marketing digital, en creación de tiendas preparándome para todo lo que iba a pasar en los próximos meses y es que los comercios se iban a dar cuenta, como yo me di cuenta que había que reinventarse, que había que aprender cosas nuevas y que, bueno, que ahora se compraba y se vendía por internet Bueno, la resiliencia es la capacidad para adaptarnos a cambios para ser capaces de actuar cuando la situación se está complicando, ¿no? Y yo creo que la resiliencia debería enseñarse en los colegios, desde muy pequeño Algo que no se está enseñando del todo es aprender a aprender, ¿no? ¿Para qué queremos? Sabernos toda la lección de memoria el día antes del examen en el examen clavarlo y al día siguiente no recordar nada ¿Por qué no nos enseñan a que podemos estar aprendiendo cosas nuevas? En vez de aprender cosas de memoria, aprender cosas desde cero saber dónde buscar para aprender cosas nuevas y detectar qué cosas nos pueden venir bien en nuestro futuro para aprenderlas y luego poder vivir de ellas, ¿no? Así es como los emprendedores... Yo siempre digo emprendedores, ¿no? Pero los emprendedores, los empresarios, los autónomos viven su día a día aprendiendo continuamente y como muchas veces no lo traemos de serie pues tenemos que caernos para darnos cuenta de que hay que seguir Pues mira, quiero estar aquí en la provincia y además quiero estar trabajando ya con un equipo de gente a mi alrededor que, bueno, que dé mucha más consistencia a todo lo que yo cuento de colaborar, de crear, de posicionar, de vender, ¿no? Realmente creo que se puede competir con Amazon, que se pueden competir con muchas cosas que podemos crear estructuras y realmente ser líderes en muchos sectores y hacia ese camino voy Entonces, teniendo ya un equipo a mi alrededor con el que trabajar, con el que poder discutir, del que poder aprender creo que serían bastante más influyentes aunque lo soy a día de hoy y podríamos impulsar mucho más a la provincia de Jaén ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!